¡Buenos gente! ¿Cómo estáis? En esta ocasión jugamos a Like a Dragon Infinity World Gracias a Playon, quienes me han olvidado la clave del título para traer al canal y enseñaros lo que nos ofrece este nuevo juego La verdad que pinta muy bien He jugado un poquito para poder empezar la historia y avanzar en esos pequeños fragmentos de cinemática Que normalmente estos juegos tienen bastante largos Y que nos explican un poco lo que ha sucedido anteriormente en otras entregas Como ya sabéis, estos juegos todos están ligados Todos los personajes tienen sus propias historias Y todas las historias están ligadas entre diferentes juegos de la saga Así que voy a enseñaros cómo es el juego No voy a contar tema de historia No voy a contar tema de cómo se entrelazan las historias entre unos personajes y otros Porque realmente es una locura Tienes que estar al día de todos los Yakuza Y todos los juegos de Like a Dragon Así que lo único que voy a hacer es enseñaros un poco cómo es el juego En tema funcional y cómo es, ¿vale? Así que voy a cargar la partida que tengo actualmente Que es esto de aquí Vamos a empezar desde este punto que es la casa del personaje Y vamos a explorar un poco el entorno Como sabéis, todos los juegos de Yakuza y Like a Dragon Siempre están dentro de un mismo entorno Porque casi todos los lugares son muy similares De hecho, la ciudad creo que es la misma de los otros títulos Pero con diferentes puntos de vista de los personajes Diferentes historias, etcétera Entonces, ahora tenemos a este personaje Que como sabéis Hay varios Tenemos a este Luego tenemos a una chica que se va a unir a nosotros Luego hay bastantes personajes más dentro de la historia Y no solo tenemos la historia Sino que aparte tenemos esos pequeños eventos Que van apareciendo a medida que vamos avanzando O explorando lo que son las zonas de la ciudad Y está genial Así que, de momento Vamos a salir de aquí Y vamos a explorar un poco el entorno Se ve brutal Tenemos la casa del personaje En la parte de arriba de un edificio Creo que es la primera vez que se ve esto Dentro de un juego de De Yakuza y Like a Dragon Pero es increíble Gráficamente se ve fenomenal Como siempre Y tema de manejo Pues Como siempre Impresionante También tenemos Como siempre La primera persona Que está genial Podemos ver todos los entornos De hecho Si vamos a la casa En primera persona Podemos ver Desde este punto Pues Eh Mucho mejor Todo, ¿no? Vamos así Vamos aquí a la casa Abrimos la puerta Y es que en primera persona Podemos ver todo Es lo que me encanta De estos juegos Y de poder ver Así Desde esta cámara Porque es increíble Porque esto en tercera persona Tú lo puedes ver Y dices Vale Está genial Está muy bien Pero es que en primera persona Lo ves y dices Mira No podía ver esto desde abajo Ya lo puedo ver Desde este punto Y se ve Súper chulo Y tal Podemos ver las pintas Y tal Son Pijaditas, ¿vale? Pero realmente Hay muchas personas como yo Que se fijan en todos los detalles Hay muchos detalles En los videojuegos Como por ejemplo No sé El microondas Encima de la nevera Y tal Que dices Hostia Está guapísimo El calentador Y todo Está muy Pero que muy chulo Por cierto Aquí hay un plato lleno de mierda Y aquí hay una No sé cómo se llama esto ahora mismo Pero bueno Hay esto Y está vivo Ojo Está vivo Y claro Tú esto en tercera persona Pues no lo ves Tú vas por aquí Y no No te fijas en eso En tercera persona Por eso os digo Que la primera persona En estos juegos Es muy importante Al menos en los entornos Interiores Y cuando estás en zonas así Elevadas Pues también Porque puedes ver todo Entonces bueno Vamos a investigar un poco Por aquí Ese traje Te queda genial Muchas gracias Somos bastante más altos Que la chica Se puede apreciar En tercera persona Se aprecia Pero es que en primera Es impresionante O sea Se puede apreciar un montón Bueno Tenemos que ir En torno a esa dirección Como sabéis El mapa Bueno Está detrás de mí Pero me indica Que tengo que ir Hacia allí Aquí No sé si Tengo A ver No sé si es la casa O qué es ¿Qué es esto? Una tienda De amor Nope magic Adult good shop Tienda buena De adultos O bueno no Porque Sí Vale Tienda buena De adultos ¿Qué hay por aquí? A ver Hay mucha Mucha Cosa llamativa ¿Esto qué es? Costum Vale Esto es ropa Loción Más ropa Un traje de militar Ahí abajo Vestidos Camisetas Hawaianas Trajes y ropa Interior Femenina Bueno Vamos a ver Qué nos ofrece Esta chica Bienvenido Salchicha gigante Vale Una salchicha Lo bastante grande Como para golpear A alguien en la cabeza Escoba de bambú Botas gore Calzoncillo Monocromo Blanco Sudadera Claro Es que no tengo Dinero Para poder comprarlo ¿No? Sí Vale Sí Tengo 10.000 yen O como se llamen Anillo de salud Un anillo sencillo Dicen que mejora La circulación sanguínea Masajeador enorme Vale Ropa interior Ropa interior Vale Pues Voy a comprar esto Solo por ver Si se lo aplica Al personaje Por encima Creo que no Que va a llevar Simplemente el traje Y esto es como Una Una especie De De ropa Que la tienes puesta Pero simplemente Afecta A lo que es La protección El bloqueo Equipar ahora Y vamos a coger Por ejemplo A ver esto Que hace 5 La salchicha gigante Vale Me lo he aplicado Pero Como os digo No Aplicado Aplicado No se ve físicamente Vale Vale Sería demasiado 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 loco Que se viera esa ropa Al personaje Yo creo Mientras vas caminando Por aquí Y los personajes Te ven Por cierto Esta suena de una música Muy bestial Pero seguramente Tiene copia Aquí que hay A ver Defensa de manzana Por aquí Suelen haber cosas Me encantan Todas las callejuelas Que tienen Así Por estos lugares Porque es que Es todo muy 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 guapo Es como Es como otra Es otro mundo Totalmente Me encanta Porque es que Es diferente A lo que estás Acostumbrado a ver Cuando vives Fuera de estos lugares Y claro Bueno Esto ahora Sí Cuando era Antiguamente Más todavía Eh Hay algo aquí Hierba superior Ingrediente de cocina Si se come cruda Devuelve 10 PS Anda Podemos atravesar Los setos Así En plan En plan Grand Theft Auto Hay una cosa Que me gusta mucho Que es que Cuando chocas Contra Cuando chocas Contra los objetos El personaje Te da la sensación Porque el mando Empieza a vibrar Voz de mujer ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué puñetas Ha sido eso? ¿Hay alguien herido? Tengo que ir a ver De dónde ha salido Esa voz Y por aquí puedo No Puedo entrar A ver ¿Dónde ¿Dónde está esa mujer? Ven a tomar algo Con nosotros No Vale Me indica Que es aquí Parece que está Borrachísima ¿Eh? ¿Hamago-san? ¿Qué ha pasado a ti? Oh Oh Ichiban ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? I almost didn't recognize you there Cleaned up quite nice Since I last saw you Well Not much has changed On the inside Anyway You fall or something Yeah Sure did Was just capping off An all-night bender And Well My legs gave out Do yourself a favor And don't get old Eh Decirle que controla a Ida Echarle una mano Venga You're gonna be okay I don't mind Walking you home Sube de O sea Sube un poquito de Fine It's not that bad I get little bumps like this Every day I'll just Walk it off You sure Doesn't seem like a little bump to me You're imagining things Besides Don't you finally have a job If I were you I'd get there on the double What And leave you to limp on home I'm not some invalid I can take care of myself Just fine Now go Run along to work After all Steady income Isn't something You could take for granted You know that right I know Just go see a doctor When you can I will Thanks for the concern Vale Personalidad Claro Esta es una misión De evento Para entender un poco Como es todo el tema De Lo que es el karma Por así decirlo ¿No? La personalidad De Kasuga Consta de los siguientes rasgos Pasión Confianza Carisma Amabilidad Intelecto Y estilo Si pules la personalidad De Kasuga Recibirás muchas ventajas Y bonificaciones Como una mayor resistencia A habilidades enemigas Y estados alterados Además De acceso a nuevas Instalaciones Eso es una Modo picante Puedes mejorar Los atributos De la personalidad De Kasuga En las llamadas Oportunidades De personalidad Dichos atributos Aumentarán Según tus elecciones Existen muchos Desafíos De personalidad Que incrementan Tus atributos Cuando los completas Abre el menú De pausa Para echarles Un vistazo Vale Habrá que echarles Un vistazo A ver Pausa Personalidad Desafíos de personalidad Y detalles Aquí Parlachín Como Kasuga Habla con 30 personas Por la ciudad Vale Goloso Come 5 veces En establecimientos De la ciudad Y esto Lo que nos sube Que es Aventura Lucha Lucha Vale Esto es aventura Esto es lucha Aprendiz Activa habilidades 100 veces En combate Las que active Las que activen Tus amigos También cuentan Vale Entonces Tenemos la de Parlanchín Que son 30 Tenemos esto Que son 5 Esta es sencilla Como Kasuga Habla con 30 personas Por la ciudad Y esto es El corazón Que esto es No se lo que es El corazón Amabilidad Vale Y el otro es Estilo Pasión Confianza Carisma Intelecto O sea Hablar con 30 personas Sube la amabilidad Y eso Puede dar Para poder entrar En diferentes lugares Que de normal No podríamos Vale Yo creo que lo más importante Es El intelecto Para saber Más o menos Como Defenderte De una conversación Y poder salir Sin tener que luchar La amabilidad Para poder Tratar bien a la gente La pasión Para poder Mantener una pasión Con uno de los personajes Supongo La confianza En ti mismo Para poder Tratar A las demás personas Junto Tratarte a ti mismo De forma que no Te puedan hundir En la mierda El carisma Es bueno Y el estilo También Pero Son cosas ya Como secundarias Yo creo Al menos Desde mi punto de vista Lo más importante Amabilidad Intelecto Confianza Y pasión Desde mi punto de vista Como digo Luego cualquier otro Puede elegir otros Como principales Y luego aquí En detalles de personalidad Bueno Podemos ver Lo que es Cada uno de ellos Me llama la atención Que salen Las burbujitas Como La materia De Final Fantasy 7 Se viene Bueno Perfecto El móvil Aquí lo tenemos Tenemos los mensajes Tenemos fotos Que son el álbum De fotos Que nosotros vamos sacando Aquí tenemos El taxi Que de momento No lo tenemos habilitado Confirmar contenido Descargable Que tenemos aquí Pues un montón De cositas Tenemos La de Dios Esto no sé Si lo podemos Adquirir O como va Potenciador De salud Especial No sé Como funciona Para subir De nivel Laboral Mediano Pequeño Grande Bueno Luego aquí Los mensajes Y esto Que es el taxi Que de momento Nada Y reclamar complemento Vale Reclamar complemento Me abre la tienda De Steam Grupo De momento Solo estoy yo Que es Ichiban Kazuga Y las tareas Capítulo 1 Voy a pasármelo bien Ve a Hello Work Vale Y el mapa ¿Dónde está el mapa? Tío Aquí Vale Es un mapa Bastante grande Lo que pasa Que se supone Que no es el mapa Principal Pero eso Ya lo tendremos Que ir averiguando Poquito a poco A ver Aquí hay una tienda De juegos Estaría guapo Ir a ella Para ver Que juegos hay A ver si hay Alguna novedad Y esto Que es Punto de recuperación Ah Esto es la casa Vale Donde estábamos antes Esto de aquí Es una casa De empeños Esto es Love magic Una zona Para comer Alimentarse Chicken del sol Voy a ir a Chicken del sol Bueno Espera Aquí hay algo ¿Esto qué es? Pañuelos Corrientes Hay mucha gente Que los reparte Por la ciudad Vale A ver Es que Estos juegos De Yakuza Y de Like a Dragon Tío Me encantan Porque es que Son demasiado Son demasiado No sé Lo tienen todo Muy perfeccionista Es increíble Tío Y me encanta Hola Bienvenido Pide comida A un restaurante Para recuperar Salud Y PM Que es como La magia Fortalecer Tu Vínculo Con los miembros De tu grupo Activo Vale Los efectos Del menú combo Varian según El restaurante Dios Que pinta Tienen estos platos Chaval ¿Esto qué es? Cerveza de barril Combinado de limón Mira esto Buah Bueno Esto es un poco Son un tarro de pepinillos Buah Está riquísimo Esto es pulpo Una salsa rara Pero que seguramente Tiene una pinta De la virgen Esto que Parece un pastel Crujiente por fuera Pero dentro Tiene escondido Un jugoso trozo De pulpo De lo mejor Que hay en la taberna Gindako Queso Y huevas de pescado Picantes Tian Huevo Tío O sea no Queso 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 Y huevas de pescado Nunca probé Huevas de pescado Con queso Igual está riquísimo Y luego aquí Que tenemos Grosella negra Y naranja Y té Ollong Se ve impresionante Tío Es que tiene una pinta Tiene una pinta Tío Gracias Brutal A ver dónde está La zona De los Videojuegos Está aquí Vale O sea Tengo que ir Hacia atrás A la derecha Tata Derecha Izquierda O sea Tengo que ir así ¿Vale? No Vale Es por aquí Hay algo aquí Hierba natural Me encanta Me encanta Cómo lleva el pelo Este hombre Me gustaría Poder llevar el pelo así No sé Me gusta A ver Es en esta dirección Uy Acabo de tirar las Ah no Es aquí Sí No Es aquí Creo Este no es el mismo sitio Del anterior Yakuza En el que tienes que pelear Con unos Personajes Que están Intentando intimidar A una chica Es que me parece Muy similar Este lugar Por cierto Aquí hay algo Escondido A ver si puedo Tirar la bici O algo Ahí está Bomba tóxica Puede hacer que un grupo De enemigos Se emborrachen Y reducir La resistencia Al fuego Es que es No sé si es El mismo sitio Pero es que es Idéntica La calle Es muy similar Ha llegado El alma De la fiesta Fragmentos De lava Material que puede Usarse Para fabricación De armas Pirámide Cada vez Que llego Al segundo nivel De Spy Code Nunca sé Si elegir A Astro Mal O a Shipyard Sé que hay Una forma De poder ir A ambos niveles Pero no recuerdo Cómo se hacía ¿Esto qué es? Un juego De Sega De pescar Buah Estos son míticos Tío Estos juegos Son mítiquísimos Dificultad fácil Solo cuesta 100 yenes Esto es mítico Esto lo jugaba yo En la Play Con mi padre Que tienes que darle Al joystick Del mando Súper rápido Así Para poder pescar Al pet Tío Vale Vamos allá Este juego Es mítiquísimo Es de esos Que marcaron Un antes Y un después Porque en la Play Uno no existía El El uso De 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 los joysticks O sea No servían Para nada Que bueno Deiga Deiga Ahí está Está súper mejorado Porque esto no se veía así Ni de coña Y ahí tenemos Nuestra lancha Con nuestro personaje Se ve increíble A ver Que elegimos Que elegimos Claro es que aquí te pone Difícil Difícil Fácil Vamos a elegir Este Y ahora como Como tiro ¿Cómo hago? Es que Está todo muy cambiado No sé cómo No sé cómo se enjuega Tío Están todos Están todos Diferentes Simplemente Ouuu ¡Sí Le c petró ¡Vamos! ¡Vamos! J силь Jú preferably Júpero ¡Vamos! 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 ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Va! ¡Va, vay! ¡Vamos! ¡Lineada de tensión! ¡Lineada de tensión! ¡No puedo perder el pep! ¡No! ¡No puedo perder el pep! ¡No puedo perder el pep! ¡No, no, no! No puedo perder el pep! ¡Vamos! ¡No puedo perderla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡No puedo perderla! ¡Lost! ¡Nooo! ¡Game Other! Se me ha perdido el pe... ¡Ahí está! ¡Ha vuelto! ¡Oh, oh! ¡Túngerot, lab! ¡Túngerot, lab! ¡Túngerot, lab! ¡No, no! ¡Túngerot, lab! ¡Low the log! Se ha perdido, hombre. Es que yo creo que estoy muy lejos de donde la madre todavía. Vale, vamos a salir porque no soy capaz de conseguir... No soy capaz de conseguir el maldito pez. Pero me parece brutal que hayan metido a uno de estos títulos que son mitiguísimos de Sega dentro del propio juego. O sea, es que es un juego dentro del otro juego. Es brutal, tío. Me encanta. Así que nada, señores. A ver, no os he enseñado lo que es tema de combate. Pero... Pero bueno, tema de combate es RPG. Hemos visto ya algún que otro título de combate, ¿vale? Anteriormente. Tenemos aquí combate, así que yo creo que con esto... Lo arreglamos. Vamos a hacer un combate tipo Tekken. Spike Out. Este es el juego que decía el personaje de antes. A ver, tenemos cuatro personajes míticos. Vamos a decir a la chica. Linda. Final Edition. Yo esto nunca antes había jugado a este juego. No lo había visto nunca. Yo esto nunca antes había jugado a este juego. No lo había visto nunca en la vida. ¡No lo había visto nunca en la chica. Y para atrás Ala, ala, ala Que bueno, tío Es que estos juegos así de esta época tan míticos ¿Cómo mueve el culo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Corre, chica! ¡Corre! Guapísimo, tío No sé por qué esta tía me recuerda como a las típicas del GTA 3 ¡Vamos! Ahí estamos A los Warriors Venga, va Venga Venga Pues la verdad que está bastante, bastante guapo el juego que contenga estos pequeños minijuegos Porque es que no solo es el juego, sino que te puedes entretener aquí Y estos minijuegos tienen logros dentro del propio juego y eso está genial ¡Vamos! 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 Te he edificado Y ahora, a la puerta. Área 2, limpiada. Además, creo que las armas que hay por el suelo se pueden recoger para pegar a los enemigos de alguna otra forma. ¡Que vienen más! ¡Que vienen más! Esta tía está brutalísima. Mujer empoderada. ¿Que es eso? ¡El helicóptero! ¡El boss! ¡Vamos! Claro, es que el boss tiene... O sea, hay diferentes bosses por cada área, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Uf! ¡Cao! ¡Ha aguantado bastante, eh! ¡Vamos a probar a este! ¡Jaja! ¿Por qué hay un enano luchando contigo, tío? ¡No! ¡Poorad! 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 Toma! Toma, listo. Pase una superada. He pasado aquí como 10 minutos ya de... Yo creo que si te pasas este minijuego consigues un logro, mira como ocurre! Me recuerda muchísimo esta al House of GTA Bueno, vamos a dejarlo aquí Ya habéis visto pelea, no es la del juego como tal, pero ya habéis visto pelea Y aquí tenemos una máquina para coger diferentes muñequitos, esto está genial Pero bueno señores, espero que os haya gustado este pequeño gameplay Es un juegazo, la historia es muy buena De hecho es que, no es que lo diga yo, sino que es uno de los mejores Like a Dragon que han sacado Por lo que están comentando Así que, espero que os haya gustado este gameplay Si os gusta el título, ya sabéis Pues darle caña Y nada más Dar like, comentar, suscribiros, compartir Y nos vemos en un próximo vídeo Un saludito y hasta la próxima ¡Odiós! 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 ¡Odiós!